Este tema porque el sistema frontal está arribando a la provincia de San Antonio y se prolongará hasta el sábado o domingo. Bien, y para conocer el plan de contingencia del municipio de San Antonio, tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles a cargo, digo, del periodista Gonzalo Obrar. ¿Qué tal, Gonzalo? Adelante con esta información. ¿Cómo están? Buenas tardes. Arribando un sistema frontal hasta la provincia de San Antonio, el cual se extenderá hasta el próximo domingo 17 de abril. Se esperan que la ciudad de San Antonio y la provincia caigan alrededor entre 30 y 60 milímetros de aguas y lluvias, para lo cual ya se ha preparado el municipio de San Antonio ante un plan de contingencia para recibir este sistema frontal que llegará hasta la provincia de San Antonio y a gran parte del territorio de la zona central de nuestro país. Para saber cómo se está preparando el municipio de San Antonio, estamos con el encargado de emergencias del municipio, Manuel Valdés, que nos va a entregar todos los antecedentes y los preparativos para este sistema frontal que está arribando hasta San Antonio. ¿Cómo está, Manuel? Buenas noches. Cuéntenos, ¿preparado la comuna para recibir este sistema frontal? ¿Más que preparado por la extensión de estas precipitaciones? Bueno, tan preparada la comuna no creo que esté. Soy crítico en eso, hemos trabajado en la limpieza de quebradas, en la limpieza de laderas y hoy día, haciendo un pequeño balance de la situación, tenemos varias quebradas que están nuevamente llenas de basura. Entonces, le pedimos a la comuna que saque sus desechos, ¿no es cierto?, al paso de los camiones, recolectores y no tire la basura a la quebrada porque en estos eventos es cuando se ve que se tapan los ductos de agua lluvia y producen la inundación en los sectores bajos. No obstante de eso, hay personal de emergencia que está trabajando en ese tema y en otros temas también de preparar algunos sacos de arena, nylon, etc., para atender los llamados de nuestra comuna. Además, hay que tener presente que es la primera lluvia del año, la primera lluvia del mes de abril, la primera lluvia del otoño, entonces, y además, al ser tan extensa, no es como una lluvia común de este mes. Exacto, es una lluvia repentina, va a ser bastante fuerte, esperamos tener la preparación adecuada, hemos trabajado para eso y si aún así, vecino o vecino, usted requiere que el personal de emergencia de la municipalidad concurra a su domicilio, los teléfonos son 352-3370-00, 352-3370-01, puede llamar, es nuestra central municipal que tiene atención las 24 horas del día. Se espera que este día viernes sea el más intenso este sistema frontal y también va a llegar viento, viento, se espera bastante veloz, por lo cual las voladuras de techo podrían también ocasionar inconvenientes. Sí, el viento estimado es de entre 60 y 80 kilómetros por hora, y cabe ser presente que el temporal pasado nosotros tuvimos rachas de hasta 120 kilómetros por hora, así que no debiera de sorprendernos, es un fenómeno normal, entre comillas, que nosotros debiéramos esperar, ya la gente se olvidó de que abril, lluvia mil, hace muchos años que nosotros no tenemos a principios de abril este sistema frontal, pero bueno, a prepararse, todavía tienen tiempo, todavía el frente fuerte es el día viernes, así que a prepararse, limpiar sus canaletas de agua y lluvia, limpiar los sumideros para que tengamos un buen pasar. Para ir finalizando, ¿podemos registrar los números telefónicos dispuestos ante cualquier caso de emergencia? Correcto, el 352-3370-00, o el 352-3370-01. Muchas gracias, Manuel. Ahí está Manuel Valdés, encargado de emergencia del municipio de San Antonio, hasta ante este arribo de este sistema frontal, el cual traerá consigo entre 30 y 60 milímetros de aguas lluvias, es más intenso durante la jornada de este día viernes, a eso a las 18 horas, también con la llegada de fuerte viento entre 60 y 80 kilómetros, nos señalaba el encargado de emergencia de la municipalidad de San Antonio. El resguardo, obviamente, la prevención y el autocuidado está además en los sanantoninos y en la gente que estará durante estos días acá en la provincia de San Antonio, y ojalá no lamentar ningún tipo de accidente, limpiar las canaletas, tener autocuidado en los sectores donde están habitando, y obviamente salir en caso de suma urgencia, si es que no debe hacerlo, ya que obviamente es mejor estar en sus hogares que estará durante este sistema frontal, el cual se prolongará en primera instancia hasta el domingo en la mañana, domingo 17 de abril. Es la información que tenemos para entregarles. Adelante ustedes, los estudios centrales.